El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha vuelto a retomar el proyecto de peatonalización del Paseo de Almería en el Pleno, pese a que esta cuestión no formaba parte del orden del día. Un proyecto que había sido descartado debido a los inconvenientes que su cierre causaría al servicio de transporte público de autobuses. Una mención que realizó el primer edil al intervenir en el punto donde se trataba la liquidación del presupuesto municipal de 2017, donde quiso ensalzar las inversiones que el consistorio acometerá en este ejercicio, con un presupuesto que el Ayuntamiento también vio aprobado en la sesión de ayer con los votos favorables de Ciudadanos en apoyo al Partido Popular. Habló el alcalde de la primera fase del soterramiento con la supresión del paso a nivel, de las obras de la Plaza Vieja, de la prolongación del paseo marítimo hasta el río, de la dinamización del centro comercial, confiando en que la apertura por rastardes del mercado central se consolide, peatonalizando distintos tramos de calles, como ahora Marqués de Comillas, y añadió, seguiremos con la peatonalización del paseo.